En las últimas semanas, la dirección de sanciones del Vice Ministerio de Pesca y Acucultura, parte del Ministerio de la Producción, ha archivado al menos nueve procesos administrativos contra empresas pesqueras por presentar reportes incorrectos sobre captura del chubeta juvenil. Esta decisión, sustentada en dos recientes informes que contradicen normas vigentes y fallos judiciales, ha generado preocupación entre expertos y actores del sector pesquero. Entre las compañías beneficiadas por la decisión del archivo están Haiduk y Taza, ambas con antecedentes por subestimar sus capturas. Produce también ordenó la devolución de más de 826.000 soles a favor de las empresas involucradas tras decomisar preventivamente sus capturas. Las beneficiadas incluyen a CFG Investment, Pesquera Diamante, Pesquera Savi y Pesquera Luciana. Es importante destacar que el Consejo de Apelación de Sanciones de Produce advirtió que los informes utilizados por la primera instancia administrativa no son vinculantes, mientras que los fallos judiciales sí lo son. De hecho, dos fallos recientes señalan que los reportes de pesca de anchoveta juvenil realizados desde el mar y tras el desembarque no deben mostrar diferencias significativas, algo que contradice los informes que sirvieron para archivar estos casos. Ocho de estos procesos fueron archivados el mismo día bajo la decisión de Patricia Morales, quien asumió como jefa de la Dirección de Sanciones el pasado 16 de mayo, solo tres meses antes de emitir estas controvertidas resoluciones. Esta situación ha levantado cuestionamientos entre pescadores y ambientalistas que advierten sobre los posibles riesgos para la sostenibilidad de la anchoveta y la transparencia en el control de la pesca. ¿Te pareció importante la información? No te olvides de compartirla y te invitamos a leer el reportaje completo en nojoyanpublico.com.